Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a Hoy Hablamos, este espacio de conversación donde vamos profundizando de diversas temáticas acá en el canal de televisión de la Universidad de Concepción. En esta oportunidad, invitación respecto a todo lo que se viene para este 16 y 17 y 18 de octubre con esta Feria de Impleabilidad y Emprendimiento que ya hemos hablado en otras instancias, en otras versiones, el éxito que ha ocurrido y el aporte no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional que se genera en esta instancia. Para detallar esto, Moira Adelano Urrutia, directora de Relaciones Institucionales y de Alumni UDEC. Moira, siempre un gusto estar contigo. Igualmente, Connie, muchas gracias. Y en esta oportunidad a la distancia también tenemos a nuestro invitado, el Product Owner de Reclut, Vicente Menesa, a quien saludamos porque Reclut proveerá por tercer año consecutivo la plataforma donde se desarrolla esta feria. ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto. Un gusto, todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, Moira, lo que ha significado esta feria, lo que hemos visto en otras versiones y lo que se proyecta para esta versión 2024. Bueno, venimos con una muy buena noticia, que es la realización de la cuarta versión de esta feria de empleabilidad y emprendimiento que ustedes saben que organizamos en conjunto con las universidades del Crucho Regional Bío Bío Iñú, el Universidad Bío Bío, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad Federico Santa María, el Instituto Profesional Virginia Gómez y el Centro de Formación Técnica Lota Arauco y con el apoyo importantísimo que hemos tenido en las últimas versiones de recluto y por eso hemos invitado a Vicente hoy día, porque además ellos tienen gran experiencia hoy día, ¿verdad?, de cómo está el mercado laboral, aquellas iniciativas y tendencias que efectivamente vamos a poder ver en la feria laboral, donde hemos ido creciendo de manera muy importante porque es una feria virtual y gratuita, que si bien está enfocada y son nuestros primeros invitados y convocados la comunidad alumni, los estudiantes de los últimos años de nuestras instituciones. Esta es una feria además que hacemos abierta a la comunidad como una manera obviamente de ratificar, ¿verdad?, nuestras políticas de siempre de esta vinculación permanente con las comunidades. Así que estamos muy contentos y bueno, un poco conversar, ¿verdad?, cómo es hoy día el panorama y qué, bueno, qué vamos a tener en octubre en el marco de la feria para que efectivamente sea un dispositivo que ayude a las personas a encontrar prácticas profesionales, a los estudiantes, pero además en poder ver, y ahí tenemos un par de novedades que vamos a contar, porque tenemos un pabellón más, vamos a tener miles de vacantes ofertadas y en ese sentido entonces invitar a la gente a que se organice con tiempo, que agende para que pueda sumarse y participar. Hay tiempo, Vicente, bueno, tercer año consecutivo, lo que significa este tipo de alianzas y lo beneficioso también de esta virtualidad, porque ¿para qué estamos con cosas? En algún momento recién iniciada la pandemia, muchas personas desconfiaban de lo virtual, pero ya entendemos y está más que claro que esto llegó para quedarse y es una instancia confiable y además es una instancia que permite conectarnos a través de todo el mundo. O sea, nosotros mismos en este momento, con kilómetros de distancia, permite tener una conversación y acá podemos encontrar quizás nuestra primera trabajo, nuestra primera fuente laboral. No, absolutamente. Yo desde aquí, desde Arica, lo estoy escuchando, así que la conectividad de todas maneras nos ayuda. Nosotros estamos muy felices de tener siempre este tipo de instancias, porque efectivamente permite la mayor conectividad entre empresas y usuarios y no solamente desde un lugar físico, sino que desde cualquier parte del mundo. Hoy día la gran mayoría de nuestras ferias funciona de esa manera y ha mejorado sin duda la empleabilidad de los distintos usuarios que nosotros participamos. Pero adicionalmente a eso, no solamente la conectividad es algo súper beneficioso, sino que también las distintas funcionalidades que podemos tener a través de la virtualidad, ya sea por ejemplo el mayor acompañamiento, el poder tener mayor data, que es súper, súper importante para este tipo de instancias, puesto que luego se pueden tomar mejores decisiones. Podemos saber qué está pasando, de dónde son nuestros usuarios, qué necesitan. Y eso es súper, súper importante a la hora de poder mejorar la empleabilidad de no solamente la región, sino que ojalá de todo el país. Bueno, y queda más que claro, Moira, con las cifras que nos dejó la última versión, con las que nos ha dejado todas estas instancias de cómo se ha ido creciendo. Tú señalabas también este año donde se suma un nuevo paellón y donde cada vez las empresas también van confiando en esta instancia que se genera este match que hablamos siempre del mundo privado, el mundo público, la academia. Y acá sumamos la cuarta patita, por así decirlo, que es el emprendimiento, que es una alternativa también súper válida y que nosotros también desde la Universidad de Concepción lo tenemos más que claro con Incubodec. Así es, bueno, ustedes saben que desde el inicio esta es una tarea donde participan muchas reparticiones de la Universidad de Concepción. Entre ellas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento lo hacemos a través de nuestra incubadora, que siempre es bueno destacar, resaltar, ¿verdad?, que es la incubadora más importante nacional y es una de las 10 más importantes del mundo, que tiene 25 años de experiencia y por supuesto que con ellos tenemos este pabellón de emprendimiento que busca mostrar emprendimientos de base tecnológica que se han incubado en nuestras instituciones, que bien vale la pena conocer su experiencia, a qué se han dedicado, cómo ha sido también su ruta de aciertos y desaciertos, porque eso es muy importante también conocer, ¿verdad?, obviamente qué cosas han resultado, en qué momentos, con quiénes, bueno, en fin, ahí hay toda una experiencia acumulada que nos interesa mucho compartir desde la academia, pero además, por supuesto, del pabellón tradicional que conocemos de todas las ferias con muchas empresas, ofertando distintos rubros, distintos ámbitos, ya el año pasado agregamos, ya teníamos la de emprendimiento, el segundo pabellón, luego agregamos una tech, ¿verdad?, de empresas de base tecnológica, muchas de ellas con trabajos además a distancia virtuales, ¿verdad?, que fue muy visitada y que tuvo muchísima aplicación de postulaciones y este año vamos a agregar un cuarto pabellón que nos importa mucho también para poder ampliar el tema de la oferta y que tiene que ver con la oferta en los ámbitos más bien de las humanidades, de las ciencias sociales, de otros ámbitos, con mucho también de participación también del sector de la salud y que ofertan tal vez otro tipo de empleo, son otro tipo de entidades como mini pymes, empresas del tercer sector, o sea, fundaciones, corporaciones y otras, ¿verdad?, que efectivamente también tienen ofertas de práctica y ofertas laborales que son muy interesantes y con eso también nos permite entonces ampliar la oferta, que no es muy tradicional tener este tipo de vacantes y creemos que, bueno, esta feria tiene que ofertar también eso. Así que estamos muy contentos porque obviamente vamos a sumar a muchas instituciones públicas y a muchas corporaciones, fundaciones, agrupaciones que efectivamente también están queriendo participar de nuestra feria y a quienes obviamente les agradecemos públicamente por sumarse porque creemos que aquí hay una oportunidad, una plataforma para que todas las partes, todos los involucrados, ¿verdad?, bueno, salgan beneficiados uno porque las instituciones ofertan esto como una plataforma interesante para comunicarse y vincularse con sus estudiantes y con sus recién egresados y egresados de los últimos 10 años, diría yo, ¿verdad?, que andan buscando tal vez el poder cambiar de trabajo o buscando su primer empleo como tú contabas. Y por supuesto, a todas las instituciones asociadas que efectivamente hacen que esto sea posible. Sí, algo que me quedó dando vuelta respecto a todas estas alianzas y que señalabas, Vicente, de la data, del almacenamiento, de lo que significa también optimizar tiempo, recursos, logísticas, donde, a ver, si pensamos quizás cinco años atrás, bueno, si nos vamos más atrás, aún más, pero todo lo que era el currículum impreso, todo lo que era contaminante, además, lo que significa poder tener un tiempo que en estas tres jornadas nos podemos ir adecuando también a cada instancia que se pueda dar de acuerdo a mis intereses y ahora también tenemos esta oportunidad que se amplían también estos intereses, lo que permite todo esto, Vicente, de, insisto, optimizar recursos, ser mucho más eficiente, mucho más eficaz en lo que yo creo que gran parte de la población busca en estos momentos una estabilidad económica, una alternativa laboral también, más allá de lo que nos puede entregar lo tradicional, acá hemos conocido ofertas laborales que ni siquiera son acá en nuestra zona, sino internacional, incluso hay algunos intercambios y cosas así, que quizás estos años atrás era impensado tener todo esto en un lugar, en un click, o en un touch, si estamos desde el teléfono. No, tal cual, hoy día la virtualidad trae muchos beneficios de recursos, o sea, partamos desde la movilidad, hoy día podemos permitirnos llegar a lugares que antes era más difícil llegar, personas que quizás tenían que viajar horas para poder llegar a una feria presencial, hoy día se conectan desde el celular, se conectan desde el computador, personas incluso con movilidad reducida, igual el tema de la inclusión es súper importante para nosotros y por lo mismo es importante también estar presentes en esas instancias. Adicionalmente, por ejemplo, la oportunidad de tú mismo desarrollar tu propio calendario o horarios, qué charla quiero ver, porque se realizan charlas, hacia dónde quiero postular, si es en la región, si es afuera, etcétera. Hay distintas oportunidades que hoy día el propio usuario se puede autogenerar y eso es lo importante de acompañar, el mismo emprendimiento también, o sea, estamos apuntando a otros lugares, no solamente es el buscar un empleo en una empresa, sino que quizás me voy a autoemplear y voy a ofrecer mis servicios dentro de la misma feria. Entonces, estamos permitiendo mayor conectividad, pero también mayores eficiencias en ese tipo de situaciones y adicionalmente creo que también ayuda un poco el desarrollo. Hoy día la tecnología funciona en todas partes, yo creo que todos tenemos un computador en la mano constantemente y el reclutamiento y selección ha cambiado un poco con eso. Hoy día es muy raro ir a dejar el currículum, yo creo que muchos lo hicimos, fuimos a dejar el currículum presencial, hoy día ya no se hace y de hecho hoy día cada vez se utiliza más inteligencia artificial, hay una máquina a veces que te está leyendo un poco el currículum y nosotros desde las plataformas que realizamos permitimos que los usuarios puedan generar su currículum y que sea súper a estándares, a niveles tecnológicos que hoy día se están utilizando. Entonces, el participar de la feria puede ser que es una oportunidad también de encontrar empleo, pero también de capacitarte un poco a través de charlas o quizás incluso tocar estas herramientas que hoy día nosotros estamos entregando para que de aquí en adelante, si es que por qué razón o motivo quizás no van a encontrar trabajo en esta, van a poder seguir y continuar con un mayor desarrollo y llevarse algún recurso de esta feria, que también es súper importante para nosotros. A veces la empleabilidad también es entregarles una herramienta a través de estas plataformas a los distintos usuarios que participan dentro de esto. Es súper, súper importante. En algunos casos puede haber personas que quizás tengan trabajo y quieren explorar qué está en el momento, cuáles son las ofertas, cuáles son los requisitos que están pidiendo también las otras empresas, porque finalmente si nos vamos con las estadísticas, el último trimestre acá en el Bío Bío estamos en un 8.2, un 8. y algo menos de un 9% de desempleo. Entendemos también la realidad actual donde hay personas que finalmente están sin empleo momentáneamente de acuerdo a estas fotografías, de estas estadísticas, porque lo personal conozco casos, que se aburrieron de su trabajo y están buscando. No es porque lo hayan despedido en muchos casos, a veces porque como trabajadores también estamos exigiendo ciertos requisitos de las empresas y si no se están dando, como hablan las generaciones de más atrás, dicen, no, esta juventud renuncia nomás. Y bueno, esta instancia es precisamente para aquellos que quizás están tanteando el terreno, quieren mejorar y por qué no también muera para las propias empresas, para ver y tantear qué está ocurriendo con su propia marca. Bueno, yo creo que aquí hay un conjunto de factores que participan, verdad, del éxito de estas instancias. Por un lado, por supuesto, que las personas hoy día son mucho más exigentes con los valores de las compañías y de las empresas, el tipo de trabajo, el respeto a la implementación de las 40 horas, por ejemplo, para estar, verdad, al tanto de la realidad, que obviamente las hacen buscar nuevas alternativas o visitar nuevos espacios. La importancia que tiene una instancia como esta es que me va a permitir conocer y tener acceso a través de un motor de búsqueda de mis propios intereses de las ofertas que hay hoy día en el mercado en ese momento que se desarrolla la feria, donde además voy a poder hacer conexiones, porque la plataforma me lo permite, poder hacer, registrar, ¿cómo se llama?, generar entrevistas, ¿verdad?, agendar actividades, poder aplicar mi currículum, poder participar efectivamente, como decía Vicente, de talleres, de conversaciones, de cursos, en fin, también hay muchas de ellas que son de forma paralela y yo busco cuál es la que es más interesante para, cuál es mi propio interés, mi propia vocación, lo que yo ando buscando y esto permite conectarse en distintos horarios durante esos tres días y que va a quedar abierto además por el fin de semana para poder seguir aplicando, ¿verdad?, vamos a tener esos tres días, yo diría como el programa de la interacción mayor de esta plataforma y que va a permitir entonces en un solo lugar concentrado tener estos miles de ofertas, cuando hablamos de miles no estamos exagerando, estamos siendo muy precisos, ¿verdad?, donde yo voy a poder buscar cuáles son los que son de mayor interés y puedo hacerlo en distintos horarios desde cualquier parte del mundo y esto en el fondo abre hoy día la posibilidad de que estas herramientas, este tipo de plataformas, estos dispositivos, bueno, tengan esta oferta tan magnífica, ¿no?, o sea, en el fondo aquí todas las personas que participen, por un lado las empresas que pueden ofertar de manera global todas sus ofertas de empleos y de prácticas profesionales y sus propias necesidades y posicionar sus propias marcas, ¿verdad?, pero también a las personas como a las entidades proponer y poder buscar y poder utilizar efectivamente esta información tan importante hoy día y que si no tendríamos que buscar una a una, ¿verdad?, y que lo que queremos es que efectivamente esto sea, bueno, una plataforma que efectivamente me permita entonces ver todo lo que está reunido. Así que tenemos expectativas, están sumándose con mucho entusiasmo muchas empresas, muchas instituciones que han querido también participar a propósito de este nuevo pabellón que creemos es de toda importancia y de todo interés porque creemos que en general las ferias laborales que conocemos presenciales y también virtuales, por supuesto, todas ellas muy interesantes, tienen tal vez un foco concentrado de determinadas ofertas de empleo. Y aquí lo que queremos es ampliar hacia otras áreas que efectivamente hoy día, bueno, no tienen las mismas oportunidades, tal vez, ¿verdad?, de poder acceder a esto. Así que, bueno, la invitación está cursada y ya las iremos contando porque tenemos, por supuesto, muchas compañías y empresas que hoy día son auspiciadores de esta feria y quienes les agradecemos, obviamente, porque a través de sus aportes, ¿verdad?, podemos realizar esto y, por supuesto, las instituciones organizadoras que, tú ya sabes, de un año al otro trabajan estas ferias y que, por supuesto, hoy día lo que estamos contando es el trabajo previo hecho de un año ya a esta parte y creemos que va a ser una muy, muy buena instancia. Entonces, queremos invitar a todas las comunidades que nos escuchan hoy día a sumarse, 16, 17, 17, 18 de octubre, durante todo el día, ¿verdad?, abierta la ferialaboral.cl. A través de ferialaboralyeemprendimiento.cl. Exactamente, gracias, Connie, y lo pueden buscar, como siempre, a través de... Ahí está apareciendo nuestro generador. Exactamente, ahí está, gracias, ahí está en el generador de caracteres, pero además en alumni.dex.cl, ustedes saben que siempre ahí va a haber un banner muy fácil de ubicar, en la parte superior, donde ustedes solamente pinchan y van a llegar directo a poder tener toda la oferta y el panorama completo, tanto para quienes quieren buscar empleo y prácticas, como quienes quieren participar y poder ofertar, como empresas, como instituciones dentro de nuestra feria, que, por supuesto, es gratuito para todos, así que quienes quieran sumarse, muy bienvenida. Fruto de la alianza, del trabajo colaborativo que destacamos, y un paréntesis también respecto a lo que, como tú señalabas, estas ofertas, de estas miles de ofertas que se dan en esta feria, ya recuerdo haber conversado con alguna de las empresas que participaban y sacaban cupos especiales para la feria, así que hay que tener ojo también con eso, porque de repente la gente puede decir, oye, pero ¿qué tiene de característico esto? ¿Qué se diferencia? Bueno, las empresas también optan y confían en esto de liberar cupos especiales que se van a, dan a conocer en esta instancia, y pensando en eso, en lo personalizado, en la característica que vamos teniendo, vamos sumando nuevos pabellones, Vicente, este es el tercer año, ¿cómo han visto también esta evolución de lo que vieron en la edición pasada, la antepasada? ¿Cómo han sido esos cambios? Uno entiende también que van cambiando las generaciones, por así decirlo, primer año donde ustedes se sumaron, que era la segunda edición de la feria laboral, quizás, no sé, la cantidad de personas, perfiles, ¿cómo ha sido esta evolución y qué esperan también de esta tercera colaboración que van a realizar? No, súper, desde nuestro lado estamos súper contentos de estar este, efectivamente, tercer año, ha sido una oportunidad súper innovadora, nosotros como Reclu, como empresa, estamos constantemente innovando, pero también ahí las instituciones nos han estado solicitando mayor innovación, hemos generado distintas mejoras, de hecho, ha sido una de las primeras ferias, si es que no fue la primera feria que nosotros realizamos, que empezó a contar con el emprendimiento, que fue como una lista súper, súper importante y nos dimos cuenta que hoy día ya no solamente esta feria, sino que varias ferias empezaron a mirar y empezaron a introducir también el tema del emprendimiento dentro de la plataforma, adicionalmente hemos estado mirando la cantidad de personas que van ingresando a la feria, como tú quizás al principio decías, Connie, la gente quizás era un poco, no sé, reacia mirar un poco la virtualidad, hoy día es parte de, se conectan, ingresan cada vez más, cada vez completan más los perfiles, etc., y empiezan a utilizar mayormente las funcionalidades, hoy día dentro de la plataforma pueden realizar test psicométricos, que es una oportunidad quizás de, quizás no me quiero postular, pero me quiero seguir mejorando como persona, y vemos que este tipo de funcionalidades cada vez las utilizan más y más dentro de la plataforma, participan mayormente de eventos, es como que la plataforma la hicieron suya, y esperamos que de aquí en los próximos años sigamos haciendo más propia para ellos la plataforma, pero aún así también entregarles mayores funcionalidades o mayores herramientas, nosotros desde Reclude estamos full trabajando siempre a la vanguardia de la tecnología, estamos ingresando ya un poquito más de inteligencia artificial dentro de las plataformas para poder aportarles, entonces ahí sorpresas se van a encontrar yo creo los usuarios y obviamente también las empresas, es importante mantener ese buen relacionamiento con las empresas para que cada año tengamos más y más empresas, hoy día incluso las empresas se pueden llevar estadísticas de su propia plataforma, cuántas visitas tuvieron, cuántas personas los vieron, etcétera, para que ellos mismos también puedan querer participar de las ferias, porque al final es un ecosistema, al final crecen los usuarios, crecen las empresas, crecemos todos y es lo importante. Oye, ferialaboralyeemprendimiento.cl, porque como lo hablábamos, pabellón de emprendimiento, pabellón social, que es la gran novedad de este 2024, el pabellón tech y todo lo que hay obviamente con el pabellón laboral, desde ya que empiecen a ingresar, a familiarizarse también ahí viendo los detalles para conocer en qué consiste cada uno de estos pabellones, lo que se busca principalmente en este tipo de instancias de difundir estas ofertas laborales, pero además también familiarizarnos, insisto, con esto, de lo que está pasando en nuestro entorno laboral, es muy relevante para aquellos estudiantes, pensando también aquellos profesionales a puertas de titularse, o quizás están buscando algún rubro distinto, alguna especialización, también es una alternativa de ver qué es lo que, insisto, las empresas están buscando de sus trabajadores y quizás al momento de decir, sí, quizás necesito hacer algún diplomado, quizás necesito profundizar en esta materia, y donde también las charlas y las capacitaciones, mediante esta instancia, están ahí de acuerdo a la contingencia y a lo que se va requiriendo en el mundo laboral. Así es, y bueno, todas las cosas, tal como ahí se ha dicho, verdad, esto es verdaderamente un ecosistema donde todos colaboran para que este espacio sea un espacio, bueno, que brinde, verdad, beneficios, oportunidades reunidas en un solo espacio, a quienes andan buscando esto, que nosotros principalmente pensamos, verdad, para nuestras comunidades alumni, como un cervezo directo a propósito de necesidades que tienen para el ingreso al mundo laboral, pero evidentemente aquí hay un conjunto de otras oportunidades para muchas personas, y tal como indiqué al inicio, esto no es solamente para quienes son miembros solo de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, sino que esto además es un servicio abierto y gratuito para todas las personas que quieran visitarlo y utilizarlo. Vicente, para ir finalizando, tú señalabas algo muy importante respecto a la inclusión. Acá una página web universal, lo que hay precisamente en estas temáticas que muchas veces no se profundiza o no se da mayor visibilidad a lo que significa que sea un sitio web universal y que todas las personas puedan tener acceso, tú lo llevabas en el ejemplo precisamente de que quizá una persona con movilidad reducida ir a los lugares, presencial, puede ser súper complejo, tiempos, traslados y todo lo que conlleva, pero también acá el mismo sitio web genera ese tipo de inclusión, no solamente para personas con movilidad reducida, sino también de otras áreas, todo lo que significa que una página sea muy amigable con todas las personas. No, absolutamente. Nosotros siempre hemos estado muy, muy interesados en hacer la plataforma lo más inclusiva que podamos. En ese sentido, tenemos distintas herramientas que las personas pueden optar a utilizar. Por ejemplo, hoy día contamos con un lector de pantalla en caso de que tengan algún tipo de discapacidad visual. Tenemos distintas como mini funcionalidades que es bien difícil de entrar en detalle, pero que básicamente les van ayudando a poder ingresar. Y por ejemplo, adicionalmente, dentro del perfil que tiene cada usuario, ellos pueden indicar si es que tienen algún tipo de discapacidad, porque en caso de que la empresa quisiese entrevistarles o contactarles, ellos también se pueden hacer cargo de eso y de alguna manera adecuarse a la persona para que puedan, de alguna manera, darles como una experiencia completa y darles completamente la inclusión que tienen que tener. Entonces, para nosotros es súper importante que las personas sepan esto y que se sientan con total confianza de poder participar dentro de la plataforma porque van a encontrar las oportunidades que están buscando, incluso si es que de alguna manera quieren indicar si es que tienen alguna discapacidad, lo van a poder encontrar igual. No hay ningún tipo de discriminación y velamos constante por eso, tanto en nuestras empresas como en los usuarios que vamos participando. Y adicionalmente, las empresas también tienen la capacidad de indicarlos. Pueden decir, estas ofertas inclusivas hoy día están buscando, etc. Que es muy acorde también a la ley que hoy día estamos en curso. Es muy importante lo que acaba, señora Vicente. Como Universidad de Concepción, ustedes saben que tenemos una política de inclusión de general y guardado oportunidades a través de los distintos dispositivos y plataformas. Y esta también es una manera, ¿verdad?, de poder sumar y ofrecer precisamente la facilidad de acceso a conectarse con, bueno, todo lo que la plataforma va a tener disponible. Así que, por supuesto, que para nosotros es una característica, un foco que tiene muy importante esta nueva feria laboral y de emprendimiento. Y es lo que uno espera también de todas las empresas, de todas las instituciones, que sea, es el de este. Eso es lo que se proyecta, obviamente, hacia el futuro y es lo que esperamos también seguir avanzando en estas temáticas y por lo mismo con este granito de arena en torno a la inclusión acá en lo que está relacionado con las ferias de empleabilidad y emprendimiento. Vicente, muchísimas gracias, éxito, todo lo que se viene y estamos prontamente en contacto para ir tomando más novedades de todo esto. Muchísimas gracias a ustedes. Dejarles invitados también a la feria, a los usuarios que ojalá ingresen y utilicen todas las funcionalidades porque de verdad es una oportunidad súper, súper buena para poder ingresar y que estamos innovando constantemente. Muchas gracias. Y gratis, Moira. Eso es importante también. Por supuesto. Porque toda la maravilla que hemos estado hablando es gratis. Así que para que nadie quede fuera de todo esto, Moira, siempre con buenas novedades y ya estaremos también detallando todas las empresas participantes, los cupos y todo lo que conlleva esta versión. Claro, y por los cursos y los distintos conversatorios y actividades que va a haber de manera paralelada así que vamos a ir contándoles para que se entusiasmen y se sumen activamente. Hay un poquito más de 50 días que van para esta versión 2024 y obviamente por las pantallas de TVU les estaremos entregando todos los detalles. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio web tvu.cl donde pueden ver esta y otras entrevistas. Nos vemos en una próxima oportunidad.